Una vez quise ser hombre para casarme con mi hermana que ya llevaba tres divorcios, para amar a mis amigas que en cada relación mueren un poco. Quise ser hombre para fecundar sus vientres, no de hijos, sino de poesía, vino tinto, relojes parados, unicornios azules. Para decirle a Josefina cuánto admiro su forma de entregarse, para escribirle a Rosy esas cartas que no llegan nunca, llamar por teléfono a Pilar que espera tantas tardes, llenas de caricias prolongadas en el espacio de Beatriz que vive sola y le tiene miedo a los temblores. Quise ser hombre para amarlas a todas y no sentir más el frío de sus lágrimas en mi playera, ni mirarlas apagarse, ni presenciar sus funerales en sus ataudes de 30 años. Quise ser hombre para invitarlas a volar el periférico, a bailar descalzas porque la América le ganó en Guadalajara, para llevarlas del brazo hasta una cama donde no tengan que fingir orgasmos. Pero soy mujer y aunque puedo compartir con ellas la poesía, escribirles cartas, llamarlas por teléfono, llenarlas de caricias prolongadas, volar el periférico, pelar descalzas, secar su llanto, tocar su alma, no es suficiente, no les alcanza, porque desde niñas aprendieron que los hombres son un premio al que hay que amar, sin importar si ellos las aman.